comunidad bonita como están aquí nuevamente con ustedes diana raquel la torre hoy vamos a hacer una receta muy chévere es una receta que es para un ratito es una receta para unas horas o para una fotografía o para hacer algún vídeo vamos a agrandarnos los labios voy a hacer esta receta lo más responsablemente posible porque esto no es para aplicarnoslo todos los días esto no es para hacerlo cada hora porque nuestros labios se pueden quebrar se pueden resquebrajar se pueden romper recuerden que la pielecita de nuestros labios es muy pero muy delicada pero no sé si sean modas no sé a mí toda la vida me ha gustado toda la vida me ha gustado delinearme mis labiositos por fuera o con lapicito o con sombras de repente ahorita al final se los muestre cómo lo hago para que mis labios se vean más grandes yo no suelo tener este corazoncito que tiene la mayoría de personas entonces yo me los hago para que los labiositos se vean más grandes y ha sido toda la vida o sea siempre quise tener los labios súper grandes pero le he tenido pánico a todo lo invasivo a que le encontrara un cirujano plástico que en realidad aplicará ácido hialurónico que tengo entendido en todo lo que he leído que es exageradamente caro lo haría de lo contrario no porque me da mucho miedo porque he visto varios testimonios de mujeres maravillosas hermosas que se aplican biopolímeros o vitaminas en los labios y después se les vuelven bolitas y se les bajan o les emigran a otras partes del rostro y son difíciles de sacar es costosísimo doloroso y prácticamente deforman sus labios así que yo en lo personal yo me quedo con mis lapicitos con mis sombras y con algo que les voy a mostrar a continuación que es súper fácil pero que vuelvo y les repito háganlo de una manera responsable se los está diciendo una mujer de edad no es para todos los días vuelvo y se los repito no es para cada rato es para una que otra ocasión y prueben y pruébenlo la verdad yo lo hago de vez en cuando porque prefiero prefiero maquillarme los labios pero cuando quiero que los labios se dan un poquito más grandes un poquito más hinchaditos lo hago cuando no voy a utilizar nada de maquillaje sino simplemente un poquitico de crema o un poquitico de aceite así que nos vamos ya mismo con la receta bueno aquí tengo yo un platito no me gusta hacer esto en frasco porque les soy muy sincera esto es algo que hago de vez en cuando vuelvo y les repito cuando necesito estar sin maquillaje y quiero tomarme una fotografía ustedes han visto que a veces se me ven los labios sin la sin nada de maquillaje pero se me ven un poquito más gruesos pero a mí en realidad esto me dura poquito esto me dura por ahí una hora nada más así que no me gusta hacerlo en frascos porque esto lo hago de vez en cuando así que un platoncito de plástico de vidrio lo que ustedes quieran y me gusta utilizar la manteca de cacao la manteca de cacao la conseguimos en las droguerías es increíble para los labios nos ayuda muchísimo para la resequedad de los labios así que yo aquí utilizo un trocito de mi manteca de cacao y la coloco acá en mi platico y lo que yo hago en este momento es bueno aquí tengo a la mano este pincelito lo que yo hago en este momento es desatarla un poquito no la pongo al baño de maría porque es un tris y tico lo que voy a estar pues utilizando entonces la de esta todo lo más que yo pueda primeramente y luego que la desate un tris y tico le aplico una o dos gotitas de aceite de almendra que ustedes saben que el aceite de almendra es exageradamente humectante así que aquí voy a aplicarle una y dos gotitas de mi aceite de almendra y vuelvo y lo desato con este aceite con la manteca de cacao es como una porción cita lo que vamos a estar haciendo acá en este momento ahora le voy a colocar canela para nadie es un secreto que la canela ayuda a que por un momentico los labios se inflamen así que aquí voy a estar colocando un poquitico un poquitico de canela molida difícil que que la canela en astilla nos haga efecto tiene que ser molida y también la revuelvo acá si tú ves que te queda muy sequita le vas a colocar otras dos gotitas de aceite de almendras pero yo creo que al final porque ahorita viene otro 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 ingrediente que es por el cual yo les digo que tengan mucho pero mucho cuidado yo sé que aquí muchas mamás me van a decir pero qué receta tan irresponsable amores ahorita existe tiktok ahorita existe cualquier cantidad de redes sociales donde a sus hijas les dan recetas irresponsablemente donde les dicen aplíquese en eso ya no les dicen no les dan ningún parámetro no les dan ninguna precaución no les dicen en qué les afecta por eso aquí yo se los estoy diciendo responsablemente esto dura unas horitas esto no es para todos los días y no tiene nada de malo si lo hacemos de vez en cuando aquí o allá lo van a ver pero aquí lo están viendo de una manera responsable y el siguiente ingrediente es el mentolato o el big vapor que ustedes saben que también nosotros no lo aplicamos uno uno siente algo en la piel siente un frío y se siente diferente la piel también un trisitico estoy haciendo la medida exacta para una aplicación porque vuelvo y les repito a mí no me gusta hacer estas cremas porque no es algo que haga siempre y porque no me parece que lo debiéramos de hacer siempre que tal tú por allá en una cita con tu chico ya pasó hora y media y se perdió el efecto o sea se te desinflamaron los labios o sea qué oso qué pena así que no esto es como para una foto esta es la medida justicia o sea hicimos una porción cita exacta no le tuve que aplicar más aceite de almendras apenas está la porción y listo lo que pasa es que tengo perdón lo que sí tengo es que revolverlo muy pero muy bien listo aquí está la preparación ahora nunca he estado ni estaré de acuerdo que es folien los labios ni con azúcar ni con café me parece que son me parece no es que son gránulos demasiado demasiado gruesos para la piel y nosotros antes de cuidar los labios ustedes se dan cuenta que uno ya cuando tiene edad en pie bueno a mí todavía no me han pasado pero me imagino que me pasará a pasar se empieza a arrugar la piel de los labios nosotros debemos de cuidar muchísimo la piel alrededor de nuestros labios por eso no me gusta asfoliarme los labios ni el rostro mucho menos con azúcar ni con café así que aquí voy a retirar vamos a hacer de cuenta que ya ni voy a hacer mi tratamiento así que voy a retirar muy bien lo que tengo puesto que es un brillito labial y voy a esfoliar mis labios con esfoliante común y corriente con el esfoliante del rostro no corporal porque los esfoliantes corporales también tienen un granulito más fuerte más grueso que el que utilizamos para el rostro así que vamos a utilizar un poquitico de esfoliante para el rostro y nos vamos a esfoliar nuestros labios esfolié mis labios como por un minutito dando circulitos con la yemita de los dedos sin ejercer presión esto es para que las células muertas de los labios sean removidas y para que la piel de mis labios absorba lo que me voy a aplicar a continuación así que aquí retiro muy pero muy bien el esfoliante que me queden mis labios muy limpios y ticos ya mis labios están limpios y recién me hago esta esfoliación me aplico mi preparación por eso no podemos hacerlo siempre porque los labios no se esfolian todos los días los labios se esfolian igual que el rostro una vez a la semana nada más vuelvo y les repito porque podemos producir arrugas prematuras alrededor de nuestros labios así que aquí tengo mi preparación y simplemente la coloco en mi dedito y recién esfoliado los labios que hago me la aplico y la dejo aplicada yo la dejo aplicada como por unos 15-20 minutos en realidad por tener manteca de cacao por tener aceite de almendras esto va a hacer que el labio se nutra que el labio se hidrate y el mentolato o el bit vaporu y la canela va a hacer que el labio se inflame esto lo que hace es que causa una leve, leve irritación si tú lo haces ya todos los días o varias veces al día se te van a irritar los labios se te van a quebrar y la pielecita se va a empezar a romper aquí lo que tú sientes es un cosquilleo y empiezas a sentir que como si el labio se agrandara lógicamente por la aplicación que hicimos de la canela con el bit vaporu si tú hicieras esto solamente bit vaporu y canela te vas a estropear los labios por eso hay que protegerlo con la manteca de karité y el aceite de almendras vuelvo y les repito aquí yo les doy recetas muy pero muy responsablemente así que acá tú empiezas a sentir como el labiecito se te infla y empiezas a sentir como adormecimiento, cosquilleo, son cositas extrañas que tú sientes en los labios y esto ya, ya se me acabó apenas fue una porcioncita esto yo lo dejo en mis labios durante 15-20 minutos después lo retiro y me aplico un brillito o solamente un tricitico de aceite de almendras porque el olor del aceite de almendras es increíble, da textura y se ven lindos los labios y lo utilizo para una fotografía así al natural o que quiera verme o hacer un video y que se vean los labios bonitos un poquito más anchos pero naturales porque yo digo si te vas a hacer esto y te vas a maquillar después no tiene sentido para eso utiliza tu lapicito para que se agranden los labios o tu sombrita para que se te agranden los labios así que esto es lo que yo hago, aquí siento súper 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 dormido otra cosa para que tengan precaución estamos aplicando mentolato o bitvaporub tú no vas a hacer esto y te vas a salir a medianoche puedes a la calle, vuelvo y te repito esto es una receta para una fotografía o para hacer un video tienes los labios calientes, aquí donde están los labios están hirviendo y si te sales a la calle te puede afectar en algo no sé, es mi pensamiento porque que yo tenga entendido esto es para aplicárnoslo en el calor ya no nos tiene que dar absolutamente nada de frío pero entonces mira ahí los labios ahí se nota como los labios empiezan como a inflamarse un poquitico por el efecto de esta mezcla que nos hicimos así que voy a esperar un ratitín y vengo y les muestro la verdad se siente caliente siente como si la pielecita te estuviera hirviendo y se siente un leve cosquillo así que aquí delante de ustedes y yo veo los labios más grandes me voy a quitar esto cuando te lo retiras se siente súper frío o sea se siente el mentolato a flor de piel lógicamente si tú te aplicas esto y te vas para una cita a darte besitos con un chico pues como que no aguanta el olor ¿cierto? entonces no, esto es para una foto para hacer así como un video y que sobre todo esta parte de abajo mire, se me inflamó harto esta parte de abajo no tengo nada de maquillaje nada, nada nada de maquillaje para esta parte de abajo si te das cuenta si se se inflamó entonces se ven súper bonitos así para hacer un video o para tomarte una foto o sea así como hacen las chicas sonó la moto entonces es súper chévere así como para tomarse una foto así como hacen las chicas ahora o para hacer un video pero miren si sobre todo esta parte de abajo se me se me inflamó harto y aquí a este lado miren a este lado y aquí yo no tengo este cosito que es lo que yo quisiera mandarme colocar ácido y alurónico si supiera que realmente es ácido y alurónico aquí en la curvatura para que se me vea más inflamadito pero miren acá en esto se me inflamó y de hecho se me inflamó más en este lado que acá y acá sí se me inflamó harto entonces es bonito y hay yo que les recomiendo en vez de brillitos o algo se apliquen aceitico de almendras y ustedes saben que los brillos o sea lo que le dé brillo a los labios lo hace ver un poquito más más anchito más más grande entonces acá estoy aplicando aceitico de almendras que lo va a terminar de nutrir y se ven los labios bonitos miren pero sí se me inflamaron los labios así que amores lindos espero que les haya gustado esta receta no lo tomen a mal no piensen que es algo irresponsable esto no le hace daño a nadie ya si alguien exagerara en hacer esto lo máximo que le hace es que se le va lógico se le va a grietar los labios porque esta es una pielecita pues muy delicada pero como les dije al principio del video o lo van a ver en otro lado o lo van a ver aquí pero aquí se les explica de una manera muy responsable y los ingredientes que utilicé y la manera como hicimos la esfoliación o con lo que hicimos la esfoliación es algo muy bueno nada es absolutamente malo para que lo tengan en cuenta y si quieren hacerse esto o mostrárselo a alguien pues bienvenido sea un abracito grande para cada uno de ustedes y cuéntenme ahí en los comentarios si les gustó este video o qué piensan de esto pero miren tan bonito que se vienen los labios o sea parece que los tuviera maquillados como cuando yo me los maquillo pero ahora que se me desinflamen esto acá a mí me queda rectico porque yo no tengo eso y no tengo tan gordito la parte superior del labio así que así quedamos chau